¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Cómo te atracaron? El caí rojo es el fuego, el carnaje. El caí rojo me atracaron ahí. ¿Cuándo fue eso? En el 4. ¿Qué te llevó? La caetera, como 4 mil pico, parece. ¿A qué hora fue que ocurrió eso? A la 2 y 5. ¿Dónde tú estabas esa hora? No, él tiene una casa por allá. Yo tengo una casa allá por el carnaje. Y él salió de mi casa. Y él se tomó con él. Y entonces, él se paró con el orinaje. Y le puse el cuchillo aquí en el percuerzo. Y después, luchó con él. Y le dio una puñal a él. Le dio una puñal a él. ¿Cómo lo identifican ustedes? ¿Qué es él? El rojo le llaman. ¿Cómo se dieron cuenta que fue el rojo? No, porque yo le vi la cara. Ah, tú le viste la cara, el rojo. ¿Usted fue de eso? ¿Lo ha vuelto a ver? Sí. Y él se está dando vueltas. Porque yo vivo allá. Y él se está dando vueltas por ahí. No se ha ido de ahí. No se ha ido de ahí. No se ha ido. ¿Cuántos días duró el interno? Duró como 3 días internos. El 6-24. ¿De dónde hay? Ya como... En esta semana. ¿De dónde hay? El rojo lo atracó solo a él. ¿O andaba con más personas? Dice que había otro. Había otra persona. Ya, ya está bien. Ya me está. Ya me está. Ya me está. No se ha ido.